Día santo del Señor, poco a pronto envasar, solo vino poco a, ya lo hemos terminado. Y volando al cielo va, que el testigo allí será. Y volando al cielo va, que el testigo allí será. Que el informe llevará, al celeste tribunal de maldad. Muy buenas tardes, nos alegramos que se dieron cita con nosotros para nuestra programación de la despedida de Espada. Habíamos comenzado iniciando nuestro culto con el canto de despedida de sábado, pero lo vamos a terminar un poquito más tardecito. Mientras tanto, vamos entonces a orar y a invitar al Espíritu de nuestro Dios en nuestra programación. Oremos, amoroso y bendito Dios que en el cielo estás, te agradecemos porque nos das el privilegio de venir otra vez a tu casa de oración, hoy a las últimas horas de tu día sagrado. Gracias por este privilegio que nos das de poder ser tus siervos que proclamamos el Evangelio durante este tiempo, el tiempo final. Esperamos que tu santo Espíritu sea el que use a tu sierva en esta tarde para llevar las verdades que necesitamos saber para este momento. Bendice a nuestros hermanos y a cualquier persona que esté de camino para con nosotros aquí, que pueda llegar y alabar tu santo y divino nombre en compañía nuestra. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Y otra vez, invitamos al Espíritu Santo que sea el que hable a través de tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues tenemos, para iniciar, queremos introducir la lección de Escuela Sabática que comenzará mañana, aunque siempre ustedes saben que los sábados de tarde siempre disponen una parte de la lección, que es la parte que esta servidora se dispone a compartir con ustedes. Esta lección está para el día 27 de noviembre, queriendo decir que es para el próximo sábado que la hemos de terminar y luego aquí en la iglesia la iremos a repasar. El sábado en la tarde es lo que vamos a discutir esta tarde. El título de la lección es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. La semana pasada nos dieron el título de Escoge la vida. Y esta vez nos están diciendo Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Fíjense que Dios más sabio. Llegamos al final de la historia. A veces nosotros pensamos que nos queda mucho tiempo en esta tierra. Sin embargo, eso no es así. La historia nuestra nos indica que la vida está pasando de una manera tan acelerada que muchas veces no nos da el tiempo para nosotros sentarnos a analizar y ver en realidad qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando estudiamos estas cosas nos damos cuenta cuán acelerado está el momento. En esta semana pasada se concluyó una reunión en la ONU en esta reunión había muchísimos líderes de alrededor del mundo donde se estaban tratando cosas que nos han de afectar a nosotros y pudiéramos decir en forma negativa pero yo no lo digo en forma negativa al contrario es en una forma positiva porque esto lo que hace es acelerar más rápida la venida de nuestro Señor. Así que con esto en mente vamos a comenzar o a continuar con la introducción de la lección. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio 4.29 y dice de la siguiente manera Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mire cómo empieza Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás ¿De dónde será que el Señor está hablando de allí? Recuerden que el pueblo de Israel estaba pasando por un periodo de transición ya estaban frente a la tierra prometida y Moisés a quien le quedaban ya solamente semanas de vida porque ya el Señor le había dicho estaba haciéndole un recuento de las cosas que el pueblo debía recordar de las reestructuras que debía hacer en su vida y de lo que debían ellos hacer y que no debían hacer. Y fíjense que no han utilizado la palabra que tenían que hacer porque si decimos la palabra tenían entonces no se debió haber dicho la semana pasada escoge la vida porque cuando te dicen tienen es algo impuesto pero cuando te dicen deben tienes alternativas que es cuando tú utilizas tu libre albedrío aquí el pueblo de Israel ellos estaban como le dije frente a la tierra prometida y ellos necesitaban hacer ciertos ajustes ellos estaban mire una de las cosas que ellos estaban realizando y se estudió también en la lección pasada era que ellos no se habían apartado de la idolatría cosa que habían aprendido durante el tiempo en que habían estado en Egipto seguían adorando ídolos y a través de la travesía de ellos durante el desierto ustedes se dieron cuenta que ellos ese era uno de sus problemas cuando Moisés se fue a buscar los mandamientos ustedes vieron que porque se tardó 40 días ellos pensaban que se había muerto y enseguida se pusieron e hicieron un ídolo y empezaron así entonces estas cosas estaban impidiendo una relación de ellos con Dios y por esa razón es que Moisés le hace ciertas advertencias y le dice si ustedes lo notan en este título es el mensaje completo dice cuando te convirtieres con todo tu corazón le estaba él Moisés diciéndole ustedes todavía tienen camino que caminar para que Dios lo pueda bendecir y para que la promesa pueda cumplirse como Dios así lo desea necesitas ajustar tu vida y de verdad servirle al único Dios verdadero aquel Dios que te sacó de Egipto con mano dura pero que te sacó cumplió su promesa siempre la ha cumplido ese mismo Dios que hasta aquí te ha traído seguirá contigo pero si tú lo seleccionas por eso es que Moisés le decía escoge la vida hay algo más aquí que tenemos este que nosotros aceptar y es lo siguiente desde Adán hasta nosotros tenemos algo en común y saben lo que es todos somos pecadores y como pecadores no podemos hacer nada por nosotros mismos para merecernos que nos salven por eso necesitamos de un redentor de un salvador para yo poder hacer eso también yo lo tengo que seleccionar porque ese salvador está también disponible sin embargo no será para mí una garantía de que es para mí un salvador o un redentor a menos que yo lo seleccione y como yo lo voy a seleccionar lo primero que tengo que hacer es creer en ese salvador seguido por una parte que se llama arrepentimiento en esta lección de esta semana nosotros vamos a estudiar el rol que tiene el arrepentimiento en la vida del cristiano para nosotros entonces poder llegar a donde Dios desea que lleguemos sin embargo hay otra cosita aquí que nosotros necesitamos añadir en la fórmula y esto es lo que se llama la gracia sin gracia yo no voy a ningún sitio porque yo puedo estar tratando de obedecer la ley porque me va a salvar y ese es el error más grande que cualquier cristiano pueda cometer la ley yo si la necesito y eso lo hemos dicho aquí muchas veces la necesito para que me diga que es pecado y a la misma vez que me apunte a quien yo tengo que ir para que ese sea el que perdone mis pecados a través de lo que él pagó y este quien es Cristo Jesús esa gracia sin esa gracia sin ese regalo que es Cristo Jesús y su santa sangre ninguno ni de ustedes ni de yo vamos a ningún lugar esta semana otra vez estaremos estudiando el rol que tiene el arrepentimiento durante el libro de Deuteronomio y que redunda en lo que dice aquí cuando te convirtieres con todo tu corazón esperamos que la lección de esta semana nos dé un vistazo mejor y que a la misma vez nos sirva de un espejo para nosotros saber dónde estamos parados y a dónde debemos entonces movernos espero que cada día las podamos estudiar y sacar unas lecciones hermosas de ellos que nos ayudarán a llegar al cielo muy bien me gustaría ángel si pudiéramos poner una música especial sería muy bueno para que los hermanos pues se alegren también con como yo nuestra vida nuestra vida no 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 Espíritu de Dios, ven y habita en mí Tú eres mi sosiego y eres mi consolador Tú me alientas, me instruyes y me haces entender Que sin tu ayuda no sabría ¿Qué sería de mí? Ven Santo Espíritu, llena mi vida hoy Yo quiero hacer tu voluntad Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Muéstrame hoy tu voluntad Espíritu de Dios, ven y transformame Ven y habita en mi vida, quiero ser como tú Hazme humilde, hazme nuevo, hazme reconocer Que con tu ayuda otros vean lo que has hecho en mí Ven Santo Espíritu, llena mi vida hoy Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Muéstrame hoy tu voluntad Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Muéstrame hoy tu voluntad Espíritu, lléname de tu paz Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Muéstrame hoy tu voluntad Muéstrame hoy tu voluntad Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Ven Santo Espíritu, lléname de tu paz Estaremos siempre unidos, compartiendo nuestra fe La esperanza de un mañana sin dolor Conectados por el amor de Jesús el Salvador Que su sangre en el Calvario derramó Compartiendo la esperanza, fortaleciendo nuestra fe Conectados unos a otros, levantando al pecador Cuando venga en las nubes nuestro Salvador Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor El Espíritu divino nuestros pasos guiará Y la novia preparándose está Y el Esposo viene ya, y todo ojo le verá Y los cielos se abrirán de par en par Compartiendo la esperanza, fortaleciendo nuestra fe Conectados unos a otros, fortaleciendo nuestra fe Conectados unos a otros, levantando al pecador Cuando venga en las nubes nuestro Salvador Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor En el cielo adoraremos ante el trono celestial Y podremos ver el rostro de Jesús Y sus manos y sus pies, su costado tocaré Y de sus labios mi historia escucharé Compartiendo la esperanza, fortaleciendo nuestra fe Conectados unos a otros, conectados unos a otros Conectados unos a otros, levantando al pecador Cuando venga en las nubes nuestro Salvador Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Cantaremos todos juntos de su amor Compartiendo la esperanza, fortaleciendo nuestra fe Conectados unos a otros, levantando al pecador Cuando venga en las nubes nuestro Salvador Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá 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 Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Cantaremos todos juntos de su amor Cantaremos todos juntos de su gracia y de su amor Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy bien Gracias por estar con nosotros de vuelta Ahora vamos a un breve temita que tengo esta tarde Y lo tengo basado en el devocional de todos los que tengan este devocional De el viernes y se tituló la cruz roja y el versículo que se utilizó fue Hebreos 2 1 y dice de la siguiente manera Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Noten que aquí nos están dando una advertencia Vamos a ver qué clase de advertencia es esa que nos están dando Y comienza el devocional diciendo El capítulo 2 de Hebreos advierte contra la negligencia o desviación de la fe Aquí ya nos están diciendo de qué es que nosotros tenemos que tener cuidado de deslizarnos Y es de desviarnos de la fe de aquello que hemos creído El mensaje de la salvación fue predicado por el propio Señor Jesús y por sus apóstoles confirmando o confirmado por muchas maravillas y milagros Pablo destaca que Cristo es soberano Que creó todas las cosas que cuida de todos y tiene una misión para cada uno Sin embargo para llevar adelante el plan de salvación se sometió a la voluntad de su padre Haciéndose un poco menor que los ángeles La rebelión contaminó a todas las personas con el virus del pecado Ustedes se acuerdan que desde ahorita lo estábamos mencionando cuando estábamos hablando de la lección De que desde Adán hasta nosotros hoy y después de nosotros también hasta que el Señor venga Todo aquel que nazca después de mí vamos a decir Está contaminado con el virus del pecado No podemos estar en la presencia de Dios Cara a cara Si podemos estar en su presencia cuando nos arrodillamos a orar O a conversar con nuestro Dios Pero no podemos ver su rostro Él se lo dijo un día a Moisés Si tú ves mi rostro morirás Porque acuérdense Dios es santo en su categoría Y nosotros que nos llaman también santos pues apartados para Dios Una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal Estamos ya apartados Pero todavía seguimos siendo pecadores Y todavía necesitamos de la gracia de la que estuvimos hablando unos minutos atrás De la gracia de Cristo Jesús Ese regalo que Él me brinda gratis Donde yo no tengo que pagar un centavo Lo único que Él te pide es Que creas en Él Que te arrepientas Y te bautices Solamente esas tres cosas Él te pide Y de esto que está hablando aquí Pablo cuando dice Que estamos contaminados Con el virus del pecado Ahora mismo con el virus del COVID La mayoría de las personas Pues han requerido una vacuna Para poder evitar Y aún así Todavía hay muchos que tienen la vacuna puesta Y se enferman Y hay personas que yo he sabido que con vacunitos dos han muerto Queriendo decir Que ese virus Tanto del COVID como el del pecado Los dos son mortales Y necesitamos De alguien Que nos garantice vida Espiritualmente hablando El único Que nos puede garantizar vida Es Cristo Jesús Sigue diciendo El matinal Solo Cristo Podía salvarnos Y puede salvarnos No en nuestros pecados Sino de nuestros pecados Noten el juego de palabras aquí Él nos puede salvar No en nuestros pecados Sino de nuestros pecados Y sigue diciendo Él espera que cada día Nos distanciemos del pecado Y nos acerquemos a Él Algunas personas podrán decir Pero es que a mí me es tan difícil Dejar de pecar Pues mire La naturaleza de nosotros Esta carnita que tenemos aquí Siempre tiene la tendencia A pecar La persona que usted piensa Que es la más santa Esa persona también peca ¿Por qué? Porque estamos infectados Del pecado Pero aquí es donde viene Una palabrita de varias letras La palabra Gracia La gracia la obtenemos A través de Cristo Jesús Y eso es Lo que me otorga a mí El derecho Y no el derecho Porque no tenemos muchos derechos Con los pecados ¿Verdad? Pero por lo menos Me conceden a mí El privilegio De yo reclamar Cuando pido perdón La sangre de Cristo Jesús Para que me limpie Y es como un comenzar Nuevo Y fíjense que Dios Es más sabio Cuando nosotros Nos vamos a Él Arrepentidos Y cuando digo Arrepentidos Es que usted Siente dolor Por eso que hizo Porque sabe Que ofendió a Dios Cuando Yo siento eso Arrepentimiento Y no Remordimiento Porque el remordimiento Usted dice Bueno yo Yo me siento arrepentido Porque fue que me agarraron Como dice Con las manos en la masa Me agarraron Eso Eso no es Arrepentimiento genuino Eso es un remordimiento Como lo pasó a Judas Judas sintió No arrepentimiento Sino Remordimiento Y por eso fue que Después se ahorcó Pedro Sintió arrepentimiento Porque Él negó al maestro Pero fue Se arrepintió Pidió perdón Y se levantó Porque permitió Que el Señor Jesús Lo levantara Seguimos hablando Entonces Diciendo El ministerio De Cristo Es victorioso Y el poder De Satanás Fue destruido Para siempre Y en poco tiempo Ya no tendrá Dominio Sobre nosotros Usted dirá ¿Cómo será esto? Bueno Cuando Jesús Muere en la cruz Del Calvario Jesús Hace Pone en efecto La promesa Que él le había hecho A Adán y a Eva En el Edén Y eso Y eso lo encontramos En Génesis 3.15 Allí cuando el Señor Le dice Que un descendiente De la mujer Iba a venir Y le iba a aplastar La cabeza Al enemigo Eso se cumple Cuando Jesús Muere en la cruz Del Calvario Pero eso Si lo dejamos allí Sería en una forma Parcial Porque Jesús Si murió Pero ¿Está Jesús En la tumba? ¿O dónde está? Cuando Él Resucita Entonces Es Que se cumple El aplastarle La cabeza A la serpiente ¿Por qué? Porque el dominio Que tenía Satanás De este mundo Le fue arrebatado De vuelta Y Nuestro Señor Clamó O reclamó El dominio De este mundo Por eso Cuando usted y yo Nos arrepentimos Pedimos perdón Y lo seguimos Nuestro Señor Nos perdona Y nos ayuda A tener victoria Para la siguiente vez Dice aquí Que Henry Dunant Es Considerado El padre De la Cruz Roja Nació En 1828 En Ginebra Suiza En el seno De una familia De buena posición Económica De joven Participó En una organización Conocida Como la Liga De los Donativos Para apoyar A enfermos Pobres Y presos En la batalla De Solferino Cuando el personal Profesional No daba abasto Para atender A los heridos Dunant Ayudó Mucho A aliviar El dolor Y su sufrimiento A consecuencia A consecuencia De aquello Tomó Están iniciándose A los enfermos Concedieron A lo que el verdadero Ver a los heridos A los heridos El amor Pero para que Dios Me lo perdone Me lo perdone Yo lo tengo Lo tengo que confesar Primero Directamente A él Y él Me otorgará Su perdón Y fíjense Que cosa más hermosa Para que veamos Que clase de Dios Tenemos Cuando nosotros Confesamos Y él nos perdona Él nos dice Como le dijo Aquella mujer Que cogieron En pecado Yo te perdono Pero te digo Vete Y no peques más Y en El libro de Amos Nos dicen Ese pecado Confesado Yo lo he hecho En lo más Profundo Del mar Y luego Me olvido De él Fíjense Que Dios Más hermoso Que Dios Más bendito En estos momentos La nueva semana Está comenzando El sábado Te concluyó A las 5 y 7 Son las 5 y 9 Yo te estoy Estimulando Motivando A que hoy Tú y yo Hagamos De Jesús Nuestro aliado Y le permitamos A él Que él Sea El que Perdone Nuestros pecados Nos limpie Nos limpie De toda maldad Y nos Ayude a seguirlo Porque Él Está A la vuelta De la esquina Ya se escuchan Sus pasos Y yo deseo Irme Con nuestro Señor A las mansiones De los cielos No sé cuántos De ustedes Que están mirando Por las redes Y los que estamos Aquí Deseamos Irnos Con nuestro Señor Pero yo Me quiero Ir con Mi Señor Y olvidarnos De este Mundo Mugroso Porque cuando Regresemos De vuelta Aquí Va a ser Otro mundo Diferente Al que dejamos Por lo tanto Hoy te animo A que te Acerques A nuestro Señor Que le Abraces De todo Corazón Lo aceptes Y lo sigas Que Dios Te bendiga En esta semana Vamos a escuchar Ahora El himno De conclusión De sábado Día santo Día santo Poco a pronto En pasar Solo vino Poco Ya lo hemos Terminar Y volando Al cielo Va Y el testigo Allí será Y volando Al cielo Y el testigo Allí será Que informe Llevará Al celeste Tribunal De maldades Hablará De cuidado Mundana O de santa Adoración Con Jesús En comunión O de santa Adoración Con Jesús En comunión O perdón Oh perdón Al no Señor El mal uso De tu don Los preceptos De tu ley Traban Nuestro Corazón Es tu sábado Es tu sábado Señor Señor Santo De tu amor Es tu sábado Señor 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 Santo De tu amor Amén Muy bien Vamos entonces A tener una oración Para concluir Nuestra programación Y a la misma vez Para desearles Una feliz semana Oremos Bendito y amoroso Dios A ti alabamos A ti glorificamos Y a ti te damos Las gracias Por este hermoso Sábado Que pasamos En tu compañía Gracias por los amigos Que nos visitaron Y que nos visitan En este día Te rogamos Señor Que tu gracia Tu misericordia También sea extendida A ellos Como es también Extendida a nosotros Esperamos Señor Que en esta semana Podamos pasar contigo Cada instante De la misma Que nuestros problemas Nuestras Alegrías Nuestros trabajos Nuestro todo Lo podamos entregar A ti Y compartirlo contigo Y a la misma vez Aceptar Que tu estés Con nosotros Y nos ayudes A resolver Todas nuestras situaciones Sabiendo Que un día Ya no muy lejano Nos iremos De este lugar Y viviremos Contigo por la eternidad Sabiendo Que también Todo aquel Que te acepte De corazón Que se comprometa Contigo También disfrutará De estas Bellas promesas Que tu nos has dado Bendice a cada hermano Especialmente Los que estamos aquí Que podamos Regresar a nuestros hogares Con tu santa bendición Y sanos y salvos Aquellos que están En sus hogares Que estén con alguna enfermedad Especialmente Nuestra hermana Marta Gómez Visítales Asístales Sé Su médico Y ayúdanos Otra vez Señor A que todos juntos Podamos glorificar Tu nombre El próximo sábado Y Contigo Caminar Diariamente Hasta que podamos Ver tu rostro Gracias mi Señor Por escuchar Nuestra Plegaria En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Les deseamos Una feliz Y bendecida Semana Ay